¿Estás listo para descubrir los lugares más exclusivos de América Latina? Ponte cómodo y prepárate a viajar como nunca lo habías hecho. No te pierdas Check-in with Visa todos los sábados y domingos a las 6 p.m. solo en TLC. Esta semana, cultura y diversión en México. No te olvides de hacer Check-in with Visa. Más personas alrededor del mundo van con Visa. ¡Gracias!